De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, ahí se genera importante información, veamos. Estamos precisamente en la comisión de la cerra, hoy se acerca el día de Navidad, pero estamos en Diciembre de Navidad. Camaradas, que Dios las bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? A ti te devuelve eso. Amén. Ah, chiquitico, tu cusito, ¿dónde estás metido tú? En estos días estaba pensando en ti, camarada, cada vez estás más grandote, ¿vale? ¿Cómo va la misión árbol? Bueno, aquí está la juventud, misión Robert Serra. Y hoy vamos a entregar, vamos a estar pendientes de varias inauguraciones en el Estado Bolívar. También estamos pendientes porque dentro de unos minutos dije que estuvieran pilas y colocaran en pantalla el aterrizaje del segundo avión con los billetes de 500 que ya rescatamos en el mundo para el pueblo de Venezuela. Vamos estabilizando la situación monetaria. Acompáñenme aquí en mi lado. Vamos juntos. Ajá. Por aquí nos espera Mayer Linés. Así es, presidente. Aquí vamos a entregar hoy para la juventud, para que se vaya por toda Venezuela los primeros autobuses para el servicio de la juventud. Vamos a saludar a esta juventud aquí. ¡Feliz Navidad! Mayer Lin, por favor. Así es, presidente. Bienvenido. Aquí tenemos el primer bus escuela de la escuela itinerante del liderazgo productivo Robert Serra. Así como usted orientó, presidente, nosotros teníamos una idea. Nuestra idea era la itinerancia en la formación. Poder llegar hasta el último recóndito lugar de Venezuela. Correcto. Usted orientó cinco unidades yutón para poder llegar a hacer realidad ese sueño. Para hacer una escuela móvil, una escuela itinerante. Una escuela móvil. Por todo el país. Exactamente. Correcto. Llevándole a la juventud, desde la juventud, toda la preparación para el trabajo, para la lucha, para la organización. Es correcto. Y esta es la primera unidad de escuela. Este es el primer prototipo, señor presidente, que hemos trabajado en conjunto con varias organizaciones e instituciones. El INSS ha apoyado la modificación del mismo. La misma modificación ha sido un proceso de aprendizaje. Brigadistas del Estado Yaracuy trabajaron en un proyecto de aprendizaje. Ya desde ese momento empezamos a aprender conocimientos. También participó el Banco Bicentenario. El Banco Bicentenario va a tener una participación activa en el funcionamiento. El Banco Bicentenario es el banco de la juventud venezolana. Tiene que ser el banco para nuevos emprendedores, proyectos productivos, proyectos socioculturales. ¿Y cuándo me lo vas a mostrar entonces? Ya, desde ya, presidente. Lo invito a pasar al primer bus de escuela. Bienvenidos y bienvenidas aquí. Aquí lo esperan los brigadistas. Oye, pero nada más la primera vista me emociona. Mira cómo transformaron este autobús. Bueno, mira, aquí esto está congelado de frío, de aire acondicionado. Sí, presidente. Vamos a caminar un poquito porque este aire acondicionado no me gusta mucho tan frío. ¿Verdad, Silvia? Aquí está Silita. Aquí tenemos un depósito. Bueno, aquí tienen el depósito. Vamos a empezar. Donde estamos guardando todos los archivos. Y las laptops, laptops donadas por el Banco Bicentenario. Las computadoras, las tabletas. Así mismo, presidente. Todo el equipo tecnológico. Ahí va a estar la planta, todo el tema de internet. Aquí tienen la biblioteca. Una biblioteca. Sí. ¿Verdad? No tenemos varias bibliografías. Sin embargo, le indicamos, presidente, que la bibliografía la vamos a tener en digital. Correcto. Puesto que, bueno, ya tenemos que estar en esta era del 2.0. Los muchachos van a estar aprendiendo, registrando su experiencia en estas computadoras o tablets. Correcto. Y fíjate, son 2 minutos para las 7 del martes 20 de diciembre. Ya viene el 24. Y a ustedes les llegó el niño Jesús adelantado, ¿verdad? Con este autobús. Bueno, vamos a saludar aquí a los muchachos. Miren, esta tomusa, así me la pasaba yo en los años 70, 72. Tremenda tomusa. Te felicito, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Bueno. Mayerly, sigue explicándonos. Así es, presidente. Aquí están los muchachos. Este es el primer momento de la escuela de hierargo productivo, presidente. El primer momento consiste en una metodología de enfoque geohistórico. Los muchachos en movimiento se les va a ir narrando y describiendo su entorno. Correcto. Que es el entorno local. Ahí van a, ellos van a determinar las contradicciones del capitalismo. ¿Por qué tenemos espacios que aún tienen cordones de miseria? Pero ¿por qué tenemos espacios ostentosos? Esa contradicción, el por qué. Se va a explicar cuáles son los espacios productivos y la potencialidad de su territorio. Porque esa va a ser la base y el arraigo donde el brigadista o el joven va a tomar una decisión, presidente. Y ahí, ¿cuál va a ser la decisión? Un proyecto productivo. ¿Para que tribute a qué? Al plan de la patria. A toda la agenda económica bolivariana. Es muy importante, muchachos. Un saludo a ustedes, muchachas, muchachos. ¿Ustedes son de Caracas? Sí. Bueno, miren, es muy importante. Hoy estamos empezando un nuevo camino de la misión Robert Serra. Que la misión Robert Serra vaya a recorrer autopistas, carreteras, caminos, valles, veredas, barrios, urbanismo. Y la juventud tenga el liderazgo de una nueva etapa. Viene el 2017, tiene que ser un nuevo comienzo de la patria. Y la tarea más importante es la revolución económica. Hacer una revolución económica desde lo local, desde lo comunitario. Y ustedes prepararse para ser los artífices, los protagonistas de la nueva etapa de la historia de Venezuela. Venezuela necesita una revolución económica para consolidar su revolución social y su revolución política. Y para superar el modelo rentista dependiente del petróleo. Eso se agotó. Claro que el petróleo va a seguir siendo un motor importante para el país. Muchos años, 50, 60 años más. Pero estamos despertando 14 nuevos motores. Industriales, artesanales, el turismo, la minería, la petroquímica, la industria en general. Y sobre todo la tierra. El primer motor de todo tiene que ser producir la tierra, el alimento. Y Venezuela tiene que ser una economía diversificada, poderosa. La tecnología la tenemos. La educación la tenemos. Hace 15, 20 años atrás, el nivel de deserción en los liceos era del 60%. No había educación. Hoy tenemos la cultura, la educación, la voluntad, el proyecto de país. Tenemos el poder político. ¿Cuándo creen ustedes que una juventud iba a entrar en el Palacio Presidencial antes? Jamás. Esto le pertenece a ustedes. Hay quienes no podrán entrar aquí más nunca. Y vendrán como unos ridículos a hacer el ridículo como vinieron hoy. Unos ridículos a pararse en la Puerta de Miraflores. De la puerta para adentro no pasan, compadre. Porque esto le pertenece al pueblo de Venezuela. A ustedes le pertenece. Pero eso es lo que pueden ir. Ese es otro tema. Así es, señor Presidente. Y en ese contexto, además de transitar todas las carreteras y todas las comunidades, señor Presidente, la idea también es que el bus a escuela vaya a las industrias. Correcto. Y para eso hemos hecho una alianza estratégica con el ministro Juan Arias. ¿Verdad? Que nos ha abierto las puertas de las empresas recuperadas. Porque el joven debe contrastar. Ese discurso que habla de que, bueno, no tenemos esperanza al discurso y a la verdad, ¿no? Al obrero trabajando, produciendo la industria. Que diga que no tenemos esperanza. Ustedes le tienen que decir, como le dijimos en el año 94, cuando el comandante Chávez salió de la cárcel, nosotros dijimos, la esperanza está en la calle. Ahora la esperanza son ustedes. Y tienen que estar en la calle. Todos los días, en el barrio, en la esquina, en la cancha, haciendo deporte, cultura, produciendo, haciendo vida. Para eso es esta unidad. La unidad realmente está bien concebida. Muy bonito todo esto. Toda la primera parte de la unidad es para la parte operativa, ¿verdad? Para la atención del público. ¿Qué van a hacer ustedes aquí con estas computadoras? ¿Qué han pensado? Así es, presidente. Fíjense, aquí está el facilitador. Nosotros hicimos ya una primera clase. Facilítalo, pues. Yacer, que va a hablar un poco de esa metodología. ¿Cómo usamos la tecnología para materializar ese conocimiento que te va a conseguir? Cásen, cuéntanoslo todo, Yacer. Bien, buenas noches, presidente. Gracias de verdad por la oportunidad que se nos está brindando. Es una posibilidad. Creo que estamos haciendo historia con este tipo de autobús, de método y metodología que estamos empleando. Para recorrer el país, correcto. Pero sobre todo en lo local. Porque justamente el muchacho debe conocer su espacio inmediato. Para poder a partir de allí transformarlo. Recuerda que primero debemos cubrir la etapa local. Después lo regional, lo nacional y sin perder de vista lo mundial. Porque justamente Venezuela debe ser una Venezuela potencia. Y debemos tener todas las escalas en la acción que nosotros desarrollamos. La escala local es donde uno vive. Donde convive. Donde aprende a caminar, a jugar, a cantar. ¿Verdad? Y lo que debemos aprender a visualizar. Donde está la familia de uno. La escala regional, bueno, es la zona donde uno es. Bueno, soy oriental, soy llanero, soy de los Andes, soy caraqueño. La escala nacional es fundamental. Es el país. Nuestro país, Venezuela. Y la escala internacional implica, primero, asumirse como latinoamericano caribeño. Y asumirse como soldado de la causa, de la paz, la independencia, el antiimperialismo del mundo. Son varias escalas, como dices tú. Y en esa identidad que nosotros debemos construir con absoluta conciencia de clase en cada uno de estos jóvenes. Porque de nada, justamente, es una escuela de liderazgo y emprendimiento productivo. Si nosotros tenemos a estos compañeros trabajando en función de generar una alternativa a sus comunidades, no podemos hacerlas desde una lógica capitalista. Tenemos que hacerlas absolutamente desde la lógica socialista. Desde la lógica del futuro. Y el futuro solo se puede conjugar con una palabra. El socialismo. El capitalismo es puro pasado. Puro pasado. El socialismo es el que conjuga la posibilidad de una sociedad humana. Donde estemos todos incluidos. No es una sociedad para las minorías. ¿Qué quiere construir la derecha de Venezuela? Una sociedad para las minorías. Las riquezas que satisfagan a las minorías. La política que la regenten las minorías. Los medios de comunicación en manos de las minorías. Y un país solo hecho para las minorías. Y las grandes mayorías que se... La calen, como dicen. Para respetar el horario infantil. Así que hay que construir un proyecto para las grandes mayorías. Incluyente. Incluyente. Para todos. Y eso solo tiene un nombre. Un concepto. El socialismo nuestro. Bolivariano. Nuestro americano. Cristiano. Le decimos nosotros. Un socialismo que asume los valores de Cristo. La solidaridad. El sacrificio por los demás. El compartir. El trabajo colectivo. El bienestar colectivo. La felicidad colectiva. Bien. Y en esa línea el autobús cuenta con equipos de altísima tecnología. De hecho tenemos internet. Con el cual los chicos pueden en tiempo real... Dentro del autobús. Dentro del autobús tenemos internet. ¿Cómo hacen? ¿Con un router? Sí. Está allá atrás. Dos estrellas satelitales. Un router satelital. ¿Servido por quién? Sí, presidente. Por CanTB. Correcto. CanTB nos va a facilitar un aparato un poco más liviano. ¿Qué velocidad tiene el internet? Un giga, presidente. Está bien. Hay que aumentar los gigas. Es el que va a tener la escuela preferencialmente porque nos indican que no va a competir permanentemente con la necesidad del resto de la población. Correcto. Entendiendo que necesitamos compartir pues todos los beneficios del satélite de Simón Bolívar. Esta es la primera unidad. Esta es la primera unidad, señor presidente. Y este es el modelo. Este es el modelo. Bueno, tenemos que multiplicar esto. Que vamos a multiplicarlo. Tenemos que multiplicarlo por 10, por 20, por 50, por 100. Sí, señor presidente. En el transcurso del primer trimestre del próximo año yo quiero ver 50 unidades como estas en todo el país. Dos unidades por cada estado. Correcto, señor presidente. Le respondí un poco. Coyéndose. Sí, y como es móvil, la clase como es móvil, nosotros ya hicimos una primera, señor presidente. Nos fuimos de Caracas a Carabobo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí le va a contar nuestro brigadista. ¿Brigadista? Ricardo, un brigadista, que le va a contar la experiencia que vivió en ese recorrido que luego usted va a visibilizar. ¿Qué edad tienes tú, Ricardo? Presidente, yo tengo 14 años. ¿14 años? Y ya le salió bigote. Yo creo que tenía como 25. ¿Qué edad tiene? ¿14 años? 14 años. ¿Naciste dónde? En el estado Vargas. Estado Vargas. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando tercer año. Tercer año. Parece mayor, ¿verdad? Tienes cara de espíritu antiguo. ¿Verdad? ¿Qué nos puedes contar, Ricardo, de la experiencia que tuvieron? Bueno, presidente, primero que nada, un cordial saludo hacia usted. Y le vamos a dar las gracias, primeramente, por esta unidad tan bonita que nos ha brindado, nos ha brindado el apoyo. Bueno, presidente, en nuestro recorrido hemos aprendido muchas cosas. Lo primero que aprendimos fue a cómo el capitalismo, los burgueses, quieren oprimirnos, pues, quieren oprimirnos. Porque ellos lo que no quieren es que nosotros surjamos, no quieren que nosotros nos vayamos adelante con eso como una juventud fuerte. Ellos quieren que nosotros nos quedemos abajo, pero no, nosotros somos el futuro y la patria nos pertenece, presidente. Así es, por siempre, tiene que pertenecerle. Bueno, presidente. Continuamos con, cuando iniciamos el viaje, iniciamos por, iniciamos en el, en, en, en Nuevo Circo. De Nuevo Circo fuimos al poliedro de Caracas y ahí comenzó nuestra ruta. Del poliedro de Caracas partimos hacia el estado de Aragua. Pasamos, conocimos todo sobre el estado de Aragua, conocimos su, su gente, conocimos sus virtudes, conocimos también una cosa, presidente. Que los burgueses, los capitalistas, los antiimperialistas, agarran las zonas más planas de nuestra capital. Correcto. Es correcto. Agarran las zonas más planas. Los mejores terrenos. Es correcto. Agarran las zonas más planas, los mejores correctos, los mejores terrenos, para realizar sus empresas, sus fábricas. Como un ejemplo es el Nestlé, las empresas Polar. Ellos tienen la zona más plana para ellos y dejan hacia un lado a la zona, los terrenos pobres, los terrenos de alta pobreza, pues. Peligrosidad, muchas veces. Peligrosidad, es correcto. Porque además están en alto riesgo, lo dejan a un lado. Bueno, presidente, seguimos, hicimos nuestro viaje también por el Monumento de la Juventud. De verdad, es muy hermoso. Muy hermoso. Es correcto. Ahí hicimos el primer en contacto con Maduro, ya cambiado en su horario hacia los domingos. Es correcto. Bueno, muy hermoso, presidente. Después pasamos, seguimos viendo todo el estado de Carabobo. Llegamos hasta el estado de Carabobo. En el estado de Carabobo hicimos nuestro recorrido. Después que hicimos todo nuestro recorrido, bueno, presidente, entendimos cómo está de verdad Venezuela en estos momentos. Entendimos cómo estamos nosotros, porque ellos no. Bueno, presidente, ellos lo que quieren es beneficio propio. Quieren la máxima ganancia. Quieren las propiedades privadas y quieren el arribismo. Porque ellos son egoístas. Ellos no quieren nada para nosotros. No es como usted. Usted quiere que nosotros sigamos adelante. Nos está ofreciendo esto para que nosotros sigamos con esa lucha. Como debe ser, porque esta patria le pertenece a ustedes, Ricardo. Y ya desde los 14 años tú tienes que sentirte el dueño del poder político en Venezuela. Porque el poder es para ustedes, Ricardo. Político, económico, social. Que Dios te bendiga. Amén. Felicitaciones. ¿Qué deporte practica? Practico béisbol, presidente. ¿Béisbol, verdad? Béisbol. ¿Qué posición juega? Centerfield. ¿Centerfield y qué número batea? Quinto bate, presidente. Quinto bate. Quinto bate. O sea, que eres los que meten la línea larga, ¿verdad? Es correcto. Bueno, sigue practicando béisbol. Sigan ustedes con el deporte. Miren. ¿Qué pasó? Vale. Ah. El hombre batea línea entre dos. Miren. Buen bateador. Bueno, muchas gracias. Que viva la juventud. Vamos a estar pendientes de la llegada del avión que trae el segundo lote de billetes de 500 a Venezuela. Lo estamos logrando. Rompiendo el bloqueo monetario. Bueno, gracias, muchachos. Muchachas, que Dios los bendiga. Que Dios las bendiga y los bendiga. Gracias. Gracias, tu hija. Son un clon. Igualitas, mira. Son igualitas las dos. Qué bonita. ¿Qué edad tienes tú? 25. ¿Y cuántos añitos tienes tú? Cinco. Qué bueno, vale. Felicidades. Era el pelo azul. Queda bellísimo. Yo cuando usaba la melena aquí larga, una vez soñé con tener el pelo azul. Porque yo cantaba rock en el grupo Enigma. Tocaba la segunda guitarra y cantaba rock. ¿Verdad? Bueno, Dios los bendiga, pues. Vamos para adelante. Silita, la bonita. Vamos por aquí. Bueno. Pendiente. Vamos a estar pendientes. ¿Qué viene ahora? Sí. Es juventud. Juventud activa. Sí. Sí o qué. Chávez vive. La patria sigue. Robert vive. La patria sigue. Venezuela indestructible. Agradecimiento a las ánimas del llano y a la negra Francisca Duarte. Así se hace. A toda esa gente con las manos arriba. La cotiza. Cuando escucha el beat, ajá. Todo el mundo a ver el ritmo del beat. Yo. Yo. Siente el flow, na. Para que vea cómo se pega. Siente el flow, na. Puño arriba, alza tu bandera. Siente el flow, na. No importa el lugar donde sea. Siente el flow, na. De cualquier modo se rapea. Siente el flow, na. Para que vea cómo se pega. Siente el flow, na. Puño arriba, alza tu bandera. Siente el flow, na. No importa el lugar donde sea. Siente el flow, na. De cualquier modo se rapea. Siente el flow, na. Es el clan cotiza. Los terroristas musicales. ¿Cuál es tu empeño de sonar como estos? Si no tienes ideales. Aquí nos bailamos por los reales. Esto. Somos reales. Esis que le meten en instrumentales. Son poderes sobrenaturales. Sienta mi flow con vitaminas y minerales. Alza el puño, baile. Y demuestra que tienes un corazón. Que la hace por tu nación. A través de esta canción. Muchos sentirán identificación. Siente el flow, you know. El arquitecto de versos extensos. Siente el flow, na. Para que vea cómo se pega. Siente el flow, na. Puño arriba, alza tu bandera. Siente el flow, na. Siente el flow, na. De cualquier modo se rapea. Soy el chachuel de la frase. Siempre con la misma clase. Otra escalada de la fase. Bobo y caja con esto se nace. Cortando trances por mi alcance. Inesperado como un cáncer. Graba el mercancé. Esto piqui se tiende. Hagan balance. Como rompia. Los rappers de antes. Con el mismo ritmo. Acompañante pero sin adulante. Aunque sueña arrogante. Aquí sobra bastante. Pero odio auxiliante. Parece fíjense. Aquí sigue el comandante. Bastante y conservante el lenguaje. Conociendo el meollo. Me hoyo de este hoyo. Siempre el mismo hoyo. Por eso hoy toca el verbo afitarlo. Reduplica su fuerza. Para, para, para. Reduplica su fuerza. Para, para, para. Ya, 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 ya. Todo el mundo siente el flow, na. Para que vea cómo se pega. Siente el flow, na. Puño arriba, alza tu bandera. Siente el flow, na. En cualquier lugar donde sea. Siente el flow, na. De cualquier modo se rapea. Siente el flow, na. Siente el flow, na. No importa el lugar donde sea. Siente el flow, na. De cualquier modo se rapea. Siente el flow, na. En Miraflores también se rapea. Ya, ya. En Miraflores también se rapea. Ya, ya. El arquitecto de versos extensos. Es el ya yo el de las frases. Para que se sepa. Buenas tardes a tu presidente. Siente el flow, na. Sí o qué. Estamos vivos. Sí o qué. Estamos de celebración. Sí o qué. Sí o qué. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Robert vive. La patria sigue. Robert vive. La patria sigue. Robert Viver, Robert Viver, Robert Viver Así se hace Bueno, pásame el micrófono ahí Traete un micrófono Bueno muchachos, miren lo que tenemos en la pantalla Está llegando el avión con la segunda carga de municiones monetarias Que sabotearon, no sabotearon Ahí está, se quedaron calladitos Pero ahí están llegando, mira nosotros somos más duros que maduros Duro es que somos Bueno, fíjense estamos en este acto de la juventud Vamos a hacer un momento especial Porque ustedes saben que Yo tomé unas decisiones Ineludibles, duras, necesarias Y ahora estamos viendo los resultados Porque nos planificaron un golpe monetario muchachos Hace una semana Teníamos en las arcas de todas las bóvedas del país El 2% de la masa monetaria Dos El golpe tenía fecha 16 de diciembre, viernes Por eso ensayaron el viernes primero Sacar a credicar Y el ataque cibernético aquel viernes, ¿se acuerdan? Dos viernes antes de la fecha indicada Era un ensayo Y ellos nos iban a dejar sin billete No había billete entonces Y tumbaba las líneas y tampoco había tarjeta para pagar Buscando enchavarle, dañarle el diciembre, la navidad y la paz Y va a ser duro Es el coletazo de Obama Obama fracasó en su política contra la revolución bolivariana Obama tiene que aceptar Que no pudo destruir la revolución de Bolívar Porque la revolución de Bolívar tiene una historia muy grande Pero él insiste en hacerle daño a Venezuela Son coletazos que nos tira Obama ahí A lo loco pues Y detrás de esto, por eso fue muchachos Ahí estamos viendo el avión Mientras vemos el avión Hago un repaso Fíjense ustedes cosas que sucedieron Primero, el 13 de diciembre Había reunión de la mesa de diálogo Y la derecha dijo Me paro en la mesa de diálogo Pero de un día para otro ¿Cómo ustedes se van a ir? Si está aquí el monseñor Shelley Enviado por el Papa Están los tres expresidentes El secretario general de UNASUR Ah, porque ya ellos tenían decidido Todo ¿Verdad? Yo les dije, no se paran Y no los deje parar Ahí están sentados en la mesa de diálogo ¿Ah? Y luego cuando ya Se acercaba esta fecha Ellos tenían listo Bueno, todo lo que es el golpe monetario Dejarnos sin moneda Por eso yo decidí Hace una semana El domingo Programa en contacto con Maduro Lo que hicimos allá en la parroquia Caucahuite En el estado de Miranda Retirar El billete de 100 bolívares Dice 72 horas Sé que es una medida dura Radical Ruda Pero yo le puedo decir Que el pueblo venezolano Reaccionó Positivamente Las grandes mayorías De venezolanos y venezolanas Acudieron a sus bancos En paz Hubo tranquilidad Luego yo Reduje De 10 días A 5 días El repele Para declarar Los 100 bolívares Pero yo ya tenía La información Y tenía en la mente Lo que nos estaban haciendo Y como soy bruto Soy muy, muy, muy Bruto Ellos algunos Me llaman Baburo ¿Está bien? Sigan creyendo Pues El bruto maduro Los tiene derrotados Compadre Y los tiene rodeados A ustedes La derecha oligárquica De este país Este bruto Que está aquí Está bien pues Bruto soy Me declaro Maburro Me declaro Oficialmente Maburro Está bien Como son tan inteligentes Lo que son Es perverso Decía el libertador El talento Sin virtud Es un azote Ellos son un azote Y que todo el poder Que tienen En los bancos Financieros Políticos En la asamblea nacional Y en los partidos Que ellos tienen Y la violencia La utilizan Contra el país Entonces fue cuando yo Ya Llegué a la conclusión Por la información Que llegó Habíamos contratado Cuatro aviones De un día Para otro El avión Iba a salir Desde Europa A buscar los billetes Y clausuró Su vuelo Otro avión Clausuró Otro avión Clausuró Otro avión gigantesco Iba volando Y cuando estaba Una hora De llegar A un sitio Donde se fabricaron Parte de estos billetes Le dieron la orden Desvíe su vuelo Y se fue Para otro país Yo dije Bueno El saboteo Es total Nos quieren dejar Sin billetes Porque si usted Retira los billetes De 100 Tienen que sustituirlos Por los de 500 Que están Llegando Los de 1000 Los de 2000 Los de 20 mil Las monedas Y tiene que tener Suficientes circulantes Para que Lo que llaman Técnicamente El nuevo Cono monetario Entre tranquilito Y sustituya Los billetes de 100 Fue cuando yo Me di cuenta Estos se creen Más inteligentes Que nosotros Y entonces Me fui Para el acto De la plaza De la avenida Bolívar Full De voto en voto Impresionante Demostración De fuerza Y poder popular De todo el congreso De la patria De las fuerzas patrióticas Y revolucionarias Y allí hice Mi primera denuncia Nos están saboteando Llegué a Miraflores Después del acto Vi el informe final Y dije Tomé la decisión Voy A prorrogar A prolongar La vigencia En la calle Del billete De 100 bolívares Por lo menos Hasta el 2 de enero Que fue lo que hice Y quedaron Con los ojos abiertos Y sin vista Es que dicen Los volví a sorprender Porque ellos tenían Un plan de violencia Querían llenar De violencia Por lo menos 100 sitios Del país 100 puntos Lograron Hacer daño En 3 Lograron Hacer daño Profundo En uno solo Ciudad Bolívar Porque allí Hay un epicentro De mafias cambiarias Del oro De grupos armados A todos Esos grupos Los estamos buscando Ya hemos detenido Por lo menos A la mitad De los jefes De los grupos Paramilitares Que destrozaron Parte del comercio De Ciudad Bolívar Y vamos a capturar Hasta el último Detrás de eso Está el partido Causa R O los restos De lo que queda De Causa R Acuso a Andrés Velázquez Y a Américo Desgracia Como responsable De los ataques Paramilitares Contra el comercio De Ciudad Bolívar Yo no me voy Por las ramas No le tengo miedo A nadie Porque hay gente Que se va por las ramas Ay Ay no A mi no me da miedo El pueblo debe saber La verdad El pueblo debe saber La verdad Saboteadores ¿No? El pueblo debe saber La verdad ¿Verdad China? Ahí está la China Vale Camarada China Mira esta camarada Y yo Cuando teníamos 12 y 13 años Éramos los líderes De toda la zona sur Del movimiento estudiantil De Caracas Te develé China Yo te estaba viendo Y decía Será la China Igualita Silvia Ella y yo Éramos los delegados Muchachos Electos Por las bases estudiantiles Los dos jefes De la zona sur El cementerio Los Rosales Vallecoche ¿Te acuerdas? La China La China era dirigente De Bandera Roja De los Cler Y yo era dirigente De la Liga ¿Verdad? La Liga Socialista Debateamos mucho De Bolívar Mucho Mucho Tratando de descubrir La historia Porque nadie nos enseñaba La historia Bueno Me alegra mucho Tenía mucho tiempo Que no te veía Que Dios te bendiga Camarada Que viva el marxismo Leinismo Ese era nuestro saludo Bueno Volviendo al tema Grupo Tenían 100 puntos Del país Listos para violencia Yo les saqué La silla Y además Nos habían impedido La llegada De los billetes Una jugada Maestra Pero lo que fue maestro Fue el golpe Que le dimos Como ustedes lo calificaron En las redes Golpe maestro A las mafias Compadre Y Venezuela Hoy Tiene Hemos logrado Acumular Un ahorro Hemos recogido Una liquidez Y hemos hecho Un fortalecimiento Monetario Físico De toda la banca Pública Y privada Del país Y hoy tenemos La banca Y el sistema Financiero Más fuerte Y poderoso Que jamás Hayamos tenido Hoy empezó El pago De Ya hemos pagado Los aguinaldos De nuestros viejitos De nuestros pensionados Casi 3 millones De pensionados Estuve pendiente Porque estuvieron Saboteando Algunos bancos Sé exactamente Que banco Sabotearon Tenemos ahora Más de 5 mil millones De billetes De 100 Un récord mundial Y además Habíamos repartido 327 millones De piezas De billetes De 50 Que es suficiente Para un mes Nadie Tiene excusas Ningún banco Tiene excusas Para no dar Su servicio Completo En el cajero Directo De la agencia Bancaria O en los cajeros Automáticos Algunos Mantienen La falta De billetes Físicos Para molestar Al pueblo Yo le acabo De dar la orden Al ministro Néstor Reverol Que estaba reunido Con el equipo Financiero En la sede Del Banco Central De Venezuela Que a partir De mañana Banco Que sabotee Que sabotee El servicio Al pueblo Se ha detenido Su gerente O su propio Presidente No voy a aceptar Más sabotaje Al pueblo De Venezuela Vamos con todo Pues ¿Quieren pelea? Pelea Les voy a dar Vamos a pelear Pues A favor del pueblo Peleo yo Porque ellos Mantienen su plan Inalterable Mantienen su plan Inalterable De molestar Al pueblo Si sobran Los billetes Ahora ¿Qué excusas tienen? Tuvieron dos meses Negándole el dinero A la gente Y a nuestro pueblo Porque lo estaban Sacando para Colombia Rú Rú Ahora estamos Buchones No es que no había Dinero Ni billetes Sobra el billete De a cien ahora Y ahora Están llegando Los billetes De quinientos Allí tenemos Miren Ahí están llegando Las cajas Conseguimos Avioncitos Donde hubiera Compadre Ese avioncito Es de la segunda Guerra mundial Y ahí lo cargamos Y no lo trajimos Lo trae manejando El chino Cam Directamente El mismo Chino Cam ¿Verdad? Allá lo tenemos Con la llegada De doce millones De piezas De billetes De quinientos En el transcurso De diciembre Y la primera Semana de enero Vamos a tener Completo El nuevo Cono monetario Del país Con billetes De quinientos Mil Dos mil Y veinte mil Nada Ni nadie Podrá impedirlo Venezuela va a salir Adelante Por encima De todo Este sabotaje Monetario El coletazo El coletazo de Obama Será derrotado Por el pueblo De Venezuela Y tendremos Como Estamos teniendo Navidades En parranda En parrandados Y en paz Yo vengo Yo vengo De compartir Con un grupo De parranda ¿Verdad Silita? Estuvimos Compartiendo Con Las sardinas De Nayguatá Con Las voces Voces Rizueñas Las risas Recordando 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 Disfrutando La parranda En Caracas Está pegando Pacheco ¿Verdad? Está bajando Pacheco Un poquito De repente Se pone frío Para que reciba Mira Estuvimos Mira Tienes volumen Hace una hora Estaba yo ahí Con ellos Compartiendo Cantando Así debe ser Venezuela Que yo les decía Que al llegar a ella La puerta se abría Que al llegar a ella La puerta se abría Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Aquí está Jesús Aquí está Jesús Déjenlo Venir Que el año Que viene Vuelve Por aquí Que el año Que viene Vuelve Por aquí Preparen La mesa Preparen La mesa Y enciendan La luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Ahí está Nicolás Ahí está Nicolás Y al lado El futuro Viva para siempre Nicolás Maduro Para siempre Nicolás Maduro Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Esta parrandita Esta parrandita Se lleva Y se siente Y estamos cantando Con el presidente Cantando Con el presidente Preparen La mesa Preparen La mesa Y enciendan La luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús ¡Ah! 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 Bueno, que no me diva Vámonos Mi niño Vámonos Mi amor Échame tu mano Y tu bendición Échame tu mano Y tu bendición Vámonos ¡Ahí estábamos nosotros! Tuvimos dos horas Tres horas Mira, aquí se viene Una parrandita también ¡Ahí estábamos nosotros! ¡Ah! Fuerza, energía ¡Revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la juventud! Así estamos pues, 20 de diciembre Y aquí vamos, mira Pa, pa, pa Pa, pa No, pero sería clap, 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 clap Clap, 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 clap Y dale, que dale Así es, miren Estuvimos grabando con música de parranda Un mensaje navideño bien bonitico, ¿verdad? Que debe salir mañana, 21 Que según, según dicen, llega el espíritu de la Navidad Según, como dice un amigo mío A según dicen, el 21 de diciembre llega el espíritu de la Navidad Y nosotros tenemos que, con las bendiciones de Dios Y de nuestro Señor Creador Y de nuestro Redentor Jesucristo Pedir todo el amor, toda la felicidad Y toda la paz Para nuestra amada Venezuela Es un día bello Amén, amén Amén Bueno, tenemos contacto directo con el vicepresidente del Banco Central de Venezuela José Salamat Cam Creo que podemos hacer también Compartir la pantalla para ver la llegada del avión Y el vicepresidente del Banco Central de Venezuela Economista José Salamat Cam Nos puede hacer un resumen de este gran logro Lo estamos logrando Chino Cam Estamos consiguiendo los aviones No pudieron con el saboteo Vamos ganando la batalla Y hemos derrotado el golpe monetario Adelante, por favor Chávez vive Presidente, nos encontramos en estos momentos en la rampa 4 Zona de carga de Maiketía Hace pocos minutos acaba de arribar un avión De procedencia rusa Con 11 millones de unidades De billetes de denominación de bolívares 500 Aproximadamente con un valor facial de 5.500 millones de bolívares Hoy, como usted lo está diciendo Estamos materializando una parte de ese plan Que usted elaboró Lo que decimos un puente aéreo Para asegurar que llegara a nuestro país De manera rápida Y de manera, digamos Mejor Lo que viene siendo nuestro billete Fíjense que este avión estuvo volando durante 23 horas Partió de Estocolmo Luego estuvo que aterrizar En Finlandia Luego en Canadá Luego en Bermudas Para poder llegar aquí Pero se ha hecho un gran esfuerzo Fíjense usted Que con este viene siendo Tres cargas que hemos tenido Una primera carga Que fue la que llegó el día 15 Con 76 millones de unidades de piezas de bolívares 50 Por aproximadamente 3.800 millones de bolívares Una segunda carga Que llegó el 18 de diciembre También con 13.5 millones de unidades De bolívares 500 Por aproximadamente 6.700 millones de bolívares Y hoy Esta carga De 11 millones de piezas También de bolívares 500 Y ya para el 26 Vienen 35 más Y ya millones de unidades Y para el día 29 También viene una cantidad También Digamos Considerable Significa Que el gobierno nacional Y en este caso Se ha hecho un gran esfuerzo Por asegurar Que Pese a los obstáculos Que se han tenido Y que se han conocido El gobierno venezolano Pueda cumplir Digamos Con este compromiso Que tiene con el pueblo venezolano De asegurarle Que en un tiempo Perentorio Lo más pronto posible Tendrán en sus manos Los nuevos billetes Que van a ser Mucho más fácil Y las transacciones Mucho más seguras Y van a permitir De verdad Que estas transacciones Se hagan De la manera más rápida Aquí me acompañan También Los directores De la Casa de la Moneda Quiero decirles Que el día 15 de diciembre Los trabajadores Los trabajadores De la Casa de la Moneda Se esforzaron Por trabajar Varios turnos Y lograron entregar 3.5 millones De piezas De bolívares 50 Y ya ellos Nos informaron En el día de hoy Que para mañana Tienen 3 millones 500 unidades De piezas De bolívares 50 Y 3 De monedas De 50 Y 3 millones También de piezas De monedas De bolívares 100 Y también Se encuentra Con nosotros También El jefe De la SODI El general De división Jacinto Cabello Se encuentra También El coronel García Y se encuentra También Con nosotros Presidente Los trabajadores De seguridad Del Banco Central De Venezuela Que junto Con los efectivos De la Guardia Nacional Son los que están Encargados De custodiar Desde aquí Desde Maiketía Todo el traslado De las especies Monetarias Hacia el Banco Central De Venezuela De manera Bueno Que este es El tercer cargamento Repito En general Y el segundo De bolívares 500 Que está arribando Venezuela Y el 26 Y el 29 Bueno Ya tenemos La certeza Porque así Lo hemos venido Trabajando De manera Bien objetiva Bien precisa Con la comisión Que usted mandó Nombró En donde está Encabezado Por Reverol En donde también Está Varias personalidades Que usted nombró Pero todos los días Las 24 horas Se está trabajando Para garantizar Que se envíen El dinero Al pueblo venezolano Y sobre todo Que arriben con seguridad A Maiketía Adelante presidente Muy bien Exactamente Se trata de eso Nosotros Ya hemos restablecido La posesión Sobre el billete De 100 Pasamos Del 2% Al 80% No es poca cosa Muchachos Y muchachas Estábamos A tres días De quedarnos Sin un billete Un solo billete No iba a haber En las calles Hemos salvado Al país De una situación Grave Y al golpe Le dimos Contragolpe Fulminante Me dicen Que anda Ramos Alú De cama Compadre Ramos Alú No pega una Su maldad Su maldad Se le regresa Y muy pronto Como ustedes saben Vamos a hablar Aquí entre nosotros Muy pronto Ya no va a ser Presidente De la Asamblea Nacional ¿Ustedes sabían eso? Muy pronto Ya Julio Borges Me envió un mensaje Aunque ellos no cumplen Me llegó tu mensaje Julio Borges Ojalá cumplas esta vez De que él sí se iba a entender Con los poderes públicos Y le iba a ser Un presidente institucional De la Asamblea Nacional Me parece bien Tu mensaje me llegó Lo respondo públicamente Porque yo no ando Escondido con nadie Y bueno Le deseo suerte Al nuevo presidente De la Asamblea Nacional Y Ramos Alú Bye bye Compadre Se te acabó el tiempo ¿Qué? 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 Bye bye Chao Como dice la canción Ramos Alú Bye bye Chao 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 Chiquito loco Malvado Perverso Azote del país Es un azote Ramos Alú Es un azote Son tipos a sueldos Mercenarios De la oligarquía venezolana Son Unos verdaderos mercenarios Da vergüenza Compadre Más nunca Volverán Más nunca Bueno Fíjense ustedes Estamos observando Para aquellos que se están conectando a esta hora Estamos observando la llegada De el segundo avión de carga Que trae a Venezuela El nuevo cono monetario Los nuevos billetes Están llegando los billetes de 500 Y con la decisión que yo tomé De mantener en vigencia De regresar a la vigencia pública El billete de 100 El billete de 100 está en plena vigencia Uso legal en la república Solo en territorio venezolano Uso legal el billete de 100 A buen entendedor Pocas palabras Solo en territorio nacional el uso del billete de 100 Los bancos están buchones Tienen suficiente liquidez Para que no falle Un cajero electrónico en el país Hoy pagamos El mes de enero Tres millones de pensiones Y vamos a seguir pagando Y además Afortunadamente Yo descubrí algo que no sabía Lo reconozco Que las cuentas bancarias De nuestros pensionados No podían hacer Actividad bancaria normal Yo no Se los reconozco Que yo no sabía Yo eliminé Todo eso Y liberé las cuentas bancarias De los pensionados Y ahora los pensionados Tienen cuentas libres Para hacer lo que quieran Para trasladar por computadora Para hacerlo por aquí Por allá Para hacer lo que quieran Con su platica Porque los obligaban A sacar en efectivo Yo digo a veces No será que la conspiración Está dentro No será que hay gente Por ahí infiltrada Que hace cosas Para dañar desde adentro Y servirle A los intereses gringos No será que los gringos Han comprado gente clave En puestos claves Para que le hagan daño Al pueblo En nombre de la revolución Yo me lo pregunto ¿Qué creen ustedes? Yo también creo que sí Y cada vez más Creo que sí Pero como yo soy bruto Actuaré en su momento Con la brutalidad Que me caracteriza Así ahora se ríe Por lo menos A ti no le gustaba No digas eso ¿Vale? Porque Capri Loca Me decía Toro y Pollo Y yo decía Pollo está bien Porque soy mento Es mentepollo Pues Pero ¿Por qué me hice toro? Nunca me lo ha explicado Capri Loca Explícamelo Bueno Perdón por estos comentarios Estamos muy felices Es 20 de diciembre Compadre Dentro de unos días Estaremos dándonos El abrazo Con el niño Jesús Con los regalos Con los niños Hoy compartí Con un poco de niño ¿Ah? No te traje tu regalo Por ahí te traje Un X-Men Ya eso no se usa ¿Verdad? ¿Cómo que se llamaban Los regalos aquellos Sile Que salíamos nosotros A comprar? Los Power Rangers ¿Se acuerdan? Salíamos Sile Y ella a comprar Los Power Rangers Bueno Entonces Fíjense ustedes Allí estamos entonces Viendo la llegada Del billete de 500 Yo quisiera que El vicepresidente Del Banco Central De Venezuela Además Nos diga Las acciones Que se van a tomar Para garantizar Que el billete De 100 y de 50 Bueno Que está Full En las entidades bancarias Corran Y lleguen A las manos De nuestro pueblo Mientras Llega la fecha De hacer el cambio Ya Todo el mundo Está avisado El cambio De cono monetario Hasta ahora Prorrogué Hasta el 2 de enero Estamos en posibilidad De jugar Más allá Más acá Porque el pueblo Está consciente Y el pueblo Quiere Que se consolide El golpe A las mafias Por favor Adelante Licenciado José Salamán Can Fernández Bueno Presidente Quiero decirle Que después Del operativo Que se hizo En el Banco Central De Venezuela Los trabajadores Del Banco Central De Venezuela El presidente Nelson Merente La directiva Los directivos Están trabajando Fundamentalmente Digamos En recoger Toda la información Que se tiene Se hizo una especie De auditoría Y ya puedo decirle Que hay una base De datos En la cual se recogieron La información Que cada persona Que fue A depositar El billete De Hacien Indicó Nombre Cédula Entidad Pero sobre todo Cuál es la cuenta Bancaria Que tiene Y en qué banco Lo tienen Esto se le ha enviado A cada uno De los bancos De manera que los bancos Asimismo Puedan hacer su auditoría Enviarle al Banco Central De Venezuela Efectivamente Cuál es la cuenta Para que ya se comience Al depositar En la cuenta De cada uno De estas personas El volumen O el monto Del dinero Que ellos Depositaron Esta semana Asimismo Queremos informarles Que todas aquellas personas Que no están Bancarizadas También se envió La base de datos Se le envió Al Banco de Venezuela Y el Banco de Venezuela Con esos datos Le va a abrir Una cuenta De manera que Ellos puedan tener Digamos La facilidad De poder Luego Canjear Esos 100 bolívares O el dinero Que tenga Por el nuevo Cono monetario Se está trabajando Bastante Y yo de verdad Quiero felicitar También a todos Los trabajadores Del Banco Central Venezuela Activos Y también Los jubilados Que en ese operativo Se demostraron De manera Solidaria Y que trabajaron De manera Voluntaria Igual que Todo el personal De seguridad Y el personal También De digamos De la Guardia Nacional Y del Ejército Que estuvo Junto con nosotros Durante Varias horas Muchas horas Dos días seguidos Trabajando sin dormir Adelante Presidente Bueno Muy bien Felicidades Ahí está llegando Pues Billete de 500 Vamos cumpliendo El plan Con tranquilidad Con paz En función Del interés Nacional Vamos a recuperar El Bolívar Frente a los Ataques Internacionales Así como estamos Recuperando el petróleo Cámara Vente para acá Fíjense ustedes ¿Eh? Al cierre Del lunes El petróleo Venezolano Ha tenido Un promedio De 34 dólares Durante el año Y ya hemos Remontado Y llegó A 45 5.40 Va rumbo A 50 Y 60 dólares El barril Que es un precio Moderado Pero ya realista Que va a permitir Los recursos Que no tuvimos Este año En el 2017 También Vamos a tener Mejores ingresos Petroleros Buenas noticias Para Venezuela Y vamos A derrotar El dólar criminal Este bruto Que está aquí Tiene un conjunto De acciones Que voy a ir Activando Sorpresas Todas Paquimal en las manos Su maldad ¿No? De estos azotes De la economía Criminal Les digo Anuncio Que ayer Hablé con el Presidente Santos En la noche Estaba regresando Él De una gira Que hizo Por Europa Después de recibir El premio Nobel De la paz Por los acuerdos De paz Lo vi muy optimista Con los acuerdos Ya Que está aprobando El Congreso De la República De Colombia Conversamos A fondo Sobre este tema Él se estaba Actualizando Yo le conté Lo que estaba pasando Le dije Nos habían dejado Con el 2% Tuve que tomar Esta decisión Que ha sido Altamente exitosa Pasamos Del 2% Al 80 Pero además Le dije Tenemos que Conversar Presidente Vamos a Reunir Los equipos Expertos Porque tenemos Que avanzar Hacia una norma Equilibrada Que no daña A Venezuela Porque fíjese Usted Le dije En Bogotá Un Bolívar Vale Un promedio De 280 pesos No sé cuánto está hoy Puede ser que esté en 300 En Bogotá ¿Cuánto está el Bolívar en Bogotá? Tú que te la pasas allá 280 290 Y en Cúcuta Y en Maicao En Bogotá En Bogotá El precio Del 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 Sistema cambiario Con todas las monedas Lo pone Las autoridades monetarias El Banco Central En Colombia Se llama El Banco Una resolución Llamada número 8 Del año 2000 Le dan el poder A las casas cambiarias En la frontera De poner el precio Que quieran Y ellos ponen Un precio Irreal Que favorece La guerra Contra el Bolívar No puede ser Que en Bogotá Cueste 280 pesos Y en Cúcuta Uno Uno a uno ¿No? Forma parte De los mecanismos Que las mafias Han establecido Para una guerra Contra la economía Venezolana Conversamos Sobre eso Y nos pusimos De acuerdo Que en los próximos días Muy pronto Le dije Vinieran Las autoridades monetarias De Colombia Le dije Yo los recibo En el Palacio de Miraflores Para una reunión Con las autoridades monetarias Económicas de Venezuela Para Echar números Para trabajar Una nueva fórmula Y de allí Salga una solución Y se acabe La distorsión De los grupos Cambiarios Y las mafias De Cúcuta Y Maicao Contra Venezuela Hablando Se entiende La gente Hoy fue el presidente Santos ¿Verdad? Estuvo en el norte De Santander Creo que estuvo En Cúcuta Ernesto Hizo unas buenas Declaraciones Vamos a mantener El contacto Permanente Decidimos allí Conversando Yo le propuse Mire de verdad Se justificaba Un cierre temporal Por las 72 horas Pero ahora no De verdad La verdad Y escuchando Bueno Buenas recomendaciones De gente De la frontera Decidimos Los dos Reforzar La seguridad Fronteriza Y abrir El paso Fronterizo Y así se hizo Hoy en paz Tranquilidad Allí en los pasos Fronterizos Que nos unen Con Colombia Desde las 6 de la mañana Sin ningún problema Un saludo al pueblo De la frontera Todo el pueblo Fronterizo Del Zulia Del Táchira De Apure De Amazona Y del lado colombiano También Yo lo dije en estos días Yo sé que el pueblo colombiano Nos apoya Es más Digo más Yo sé que el pueblo De Cúcuta De Bucaramanga De Pamplona De Maicao De Bogotá De Cali Todo el pueblo colombiano Nos ama Yo siento el amor Del pueblo colombiano Y amor Con amor Se paga Yo amo Al pueblo de Colombia También Respeto al pueblo De Colombia Cuando hablo De las mafias Son las mafias No es el pueblo Yo sé Lo sé muy bien Que en Cúcuta Y Maicao Están obstinados De las mafias Y quieren tener Una economía sana Con nosotros Yo le dije Al presidente Santo Todo lo que produce El norte de Santander Todo Ellos producen Bastante producto Como aquí hay Hecha a ver de broma No voy a decir Lo que producen ¿Cómo saben ustedes Y se ríen? ¿Por qué? Producen carne Producen huevos Son buenos productores Textiles Fármaco Colombia tiene buena industria Bueno, vale Ya habíamos restituido Las relaciones comerciales Sanas Y yo quiero tener Relaciones comerciales Sanas Crecientes Con todos Los sectores productivos De Colombia Con todos Estoy listo Ustedes saben Que tengo palabra Y cuando digo Una cosa Lo cumplo Estoy listo Para seguir Teniendo relaciones Sanas Por eso tenemos Que derrotar A las mafias Cambiarias Digo más Aunque sea de noche Lo digo también Muy pronto Vamos a empezar Estamos listos Para empezar A vender gasolina A El pueblo De la frontera En pesos Colombianos En un precio Especial Para que se acabe El tráfico De gasolina Ya estoy listo Tengo las bombas De gasolina Listas En la raya En toda la frontera Vamos a vender En peso El que quiera pagar En dólares Malo no es En euros Bienvenido Pero como la gente Maneja el peso Y vamos a crear Un buen sistema Si quiere pagar Con su tarjeta Del banco No sé Qué banco Hay allá Banco Tequendama Me imagino Debe haber alguno Porque Tequendama Es casi que indio De nuestra hermana Colombia Vamos a vender Gasolina Y muchas Otras cosas Más Todos los días Vamos a Estar anunciando Porque queremos Una nueva frontera Yo dije que quería Una frontera de paz Y lo logramos Un año después Ahora quiero una frontera Próspera en lo económico Creciente en lo comercial Sano en lo monetario Y que más nunca Se lleven El billete de 100 Ni de 50 Ni de 500 Para venderlos En las calles Como que fuera Una pexicola O fuera No sé qué cosa No respetemos El sistema cambiario Si a Venezuela Le va bien Le va bien A Colombia Porque aquí viven 5.600.000 Colombianos Que estudian Trabaja Y viven con nosotros Así que Vamos a seguir avanzando Felicitaciones Al cono monetario Vamos a echar un vistazo Estamos aquí En La plaza Bicentenario Entregando El primer Modelo De autobús Escuela Itinerante Para la juventud De la misión Robert Serra Que va a ir recorriendo He dado la orden De preparar 50 autobuses Y en el primer Trimestre Sin falta Para la calle Para la calle Muy bella Esta plaza Reconstruida Plaza Bicentenario Tenemos un video ¿Verdad? Para retomar el tema Tenemos el video Del autobús Recorriendo Con la misión Robert Serra Nuestro Amado Suelo Venezolano Adelante Video Ustedes vengan En el mapa De Venezuela O más adelante Van a ver Esa vía La autopista Conecta Tres grandes Solades ¿Cuáles son Esas tres Grandes ciudades? ¿Esta autopista ¿Cómo se llama? Autopista Regional Del centro Pero la victoria Es entonces Una ciudad Que dentro De esas tres Grandes ciudades Tiene un peso Particular Y ese peso Particular Obedece entonces A su organización Con respecto A lo industrial Bueno Estamos aquí En la primera clase De la escuela Itinerante De liderazgo productivo Robert Serra El inicio Como tal De la escuela De la escuela Robert Serra Que es la nueva inclusión Que vamos a recibir Por parte de la misión Un regalo que nos dio el presidente Nicolás Maduro El primero de octubre Esta es La misión De misiones Y está en el mero centro De donde debe estar La juventud La juventud Que se levante Trabajando Estudiando Bien preparada Y revolucionaria Revolucionaria De verdad Con esta escuela Se va a iniciar Lo que es La nueva formación De la brigada A nivel nacional Eso es lo que quiere Robert Serra Que nosotras Recuperemos Como jóvenes de la patria Cultura Deporte Agricultura Estamos con los brigadistas De Caracas Hicimos todo Un recorrido Levantando Los constructos Capitalistas Y todos Todos los nuevos Logros de la revolución Demostrando Que solo Con información Y conocimiento Se libera El pueblo El trabajo De campo Contiene informativos Contiene informativos Y políticos Para el desarrollo De los brigadistas Para darle Mayor fuerza La propuesta Es concluir La identidad De los compañeros A partir de su realidad La experiencia De vida Y aprendida En el viaje Que hicimos hoy En la buena escuela Fue conocer Estar un poco más Sobre nuestra historia Sobre qué ha venido Haciendo el capitalismo Hoy en estos tiempos Aquí a nuestra tierra Y a defender un poco más A nuestra patria Hoy en día Pueden decirse Las brigadas Robert Serra Van a continuar Un legado Que Robert Serra Y su bandera No callarán No morirán Nunca Y jamás Nunca van a regresar Una cuarta Seguirán una batalla Continua Y una revolución Una revolución Que se llama fuerza Una revolución De amor Una revolución De lucha Y batalla Estos de brigadistas Seguirán esos pasos De Robert Serra Hay que cumplir Permanentemente Correcto Bueno Fíjense ustedes Que ir fortaleciendo Todos los programas De la misión Robert Serra Todos los misioneros Para ir barrio Adentro Y ir a la búsqueda De la juventud Para Abrir las puertas A la juventud Del conocimiento La educación Como dijo Mayer En esa intervención Conocimiento La educación La cultura Es la base De la liberación De nuestra juventud A veces son los anticuerpos ¿Verdad? Frente a tantas Provocaciones Amenazas De la vida Frente a tantas Tentaciones De lo que Que no debe ser ¿No? Y solo la educación Un conocimiento profundo En nuestro país La cultura La conciencia Libera la mente Como decía La canción De Trino Mora Libera tu mente Porque tú te ríes ¿Tú la escuchaste? Libera tu mente No me acuerdo ahorita ¿Tú te acuerdas Silvia? Libera tu mente No, 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 esa es otra No, no, esa es otra Sé tú misma otra ¿La almirante se acuerda? ¿Cómo es la canción? Libera tu mente Libera pues tu mente Si no hagas caso a la gente No, 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 no Búsquelo en Youtube Vale, eso tiene que estar en Youtube Liberar la mente A través de la conciencia La educación El conocimiento La cultura Para ir construyendo Una juventud integrada Productiva De trabajo Emprendedora Feliz Una juventud con La certeza de ser Dueños del futuro Dueños del poder Como yo le decía A Ricardo de 14 años Ahí está la canción ¿Viste? ¿La pusiste? Dale, ponle volumen Pues tu mente No va a ir más La gente Siempre hacia adelante Y hacia atrás La, 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 la La, la, la Pues tu mente No va a ir más Para aprender Porque ellos algún día Seguirán Una canción bella Déjame decirte Esa canción La puede retomar Algunos de los cantantes De ahora, ¿verdad? Y hacer una versión Moderna Bueno, un aplauso A Trino Mora No sé dónde está Trino Mora Y a todos los talentos Que levantaron La canción Pop Y el rock Durante la década De los 60 Y 70 Bueno, a fortalecer Y dentro de las medidas Para fortalecer Organizativamente Desde el punto de vista Moral y ético En la misión Robert Serra He decidido Nombrar Presidenta Vitalicia De la misión Robert Serra La compañera Zulay Aguirre Para que siga Al frente Para que siga Al frente Zulay Zulay Esta chama La chama Que nos da El ejemplo De trabajo Con su sonrisa Y su fuerza Porta Estandarte Del espíritu Original De nuestro Robert Serra Inolvidable Robert Serra Presidenta Ahora la llamaré Presidenta De Presidente A Presidenta Que Dios te bendiga Sigan adelante Fortaleciendo Todos los programas Bueno, buscando Ir a la búsqueda Del joven No esperar Que haya un problema No ir a la búsqueda De los problemas O sea, tiene que ser El método chavista Que nos enseñó El comandante Es ir a buscar El problema No esperar Que el problema Se tope O le den la cara A uno No Ir a la búsqueda De los problemas Y así tenemos En este momento En Ciudad Bolívar Aristóbulo Isturis Almeida Un aplauso Al profe Aristóbulo Isturis Está cumpliendo 40 años Vamos a cantar El cumpleaños 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 Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Aristóbulo Cumpleaños Feliz Aristóbulo Bueno, Aristóbulo Vamos a darle el pase Allá está con todo Del equipo de gobierno Vamos a inaugurar El acueducto Bicentenario Que le va a llevar 600 litros De agua Por segundo Nuevo A nuestros hermanos Y hermanas De Ciudad Bolívar Adelante Aristóbulo Presidente Un abrazo Aquí está todo El pueblo De Ciudad Bolívar Aclamándole Dándole su respaldo En la calle Presidente Ahí está el pueblo De Bolívar En la calle Como usted Quería Defendiendo La revolución Bolivariana Y defendiendo La dignidad Del pueblo De quienes Han pretendido Atacar al pueblo Destruir al pueblo Ofender al pueblo Golpear al pueblo En complicidad De la delincuencia Con los ambiciosos Politiqueros De la oposición El pueblo Debe saber Dónde están Los enemigos El pueblo Debe saber Quienes son Los responsables Y hemos hecho Una asamblea popular Aquí con el partido Presidente Y con el chavismo Con la vanguardia Para salir a la calle VCH por VCH A señalar Quienes son Los responsables De la ofensa Al pueblo De los ataques Al pueblo De los atropellos Al pueblo Por la ambición Son delincuentes Contratados ¿Verdad? Por Politiqueros Ambiciosos De la oposición Bolivariana Como una reacción A la justa medida Que usted ha tomado Con respaldo Del pueblo Para rescatar Y defender Nuestra moneda Adelante Presidente Fíjese usted Permítame darle Un parte De las acciones Que hemos realizado En el día de hoy Desde ya Presidente Todavía está reunido La banca pública Nuestra Tanto del banco Bicentenario Como del banco Del tesoro Y el banco De Venezuela Recibiendo Hombre por hombre Mujer por mujer De los comerciantes Afectados En los actos Vandálicos Y criminales Desarrollados En Ciudad Bolívar Nosotros nos reunimos Anoche con todos Hasta las once De la noche Presidente Y siguiendo sus Intricciones Le dimos Todo el respaldo Y establecimos El procedimiento Y el método Y a partir De las nueve De la mañana De hoy Hasta esta hora Llevamos más De doscientos Compatriotas Doscientos cinco Compatriotas Que han pasado A entrevistarse Con los compatriotas Que tenemos allí De la banca pública Igualmente Presidente Estamos viendo Qué impacto Tiene esto En los trabajadores En los impuestos Y estamos incorporando Al CENIAT A los equipos De trabajo Estamos viendo Igualmente Cada uno De estos aspectos Pero Hoy en día Estamos inaugurando Acá Esta planta Bicentenario Y pido su autorización Para darle aquí A los botones Salida De agua Aquí Agua filtrada Aire Ya Ya está inaugurada La planta Presidente De usted la orden Y quiero darle La palabra Al Ministro Paiva Para que dé Las explicaciones Correspondientes Sí Presidente Con esta planta Vamos a abastecer A Ciudad Bolívar Y el crecimiento Futuro de Ciudad Bolívar Nosotros Con 600 litros Por segundo Seremos capaces De abastecer A todos los pobladores De Ciudad Bolívar Y los próximos 30 años Para que las nuevas Viviendas De la Gran Misión Vivienda Venezuela Tengan agua continua Agua en el acueducto Es una labor Que se ha hecho Con los recursos Que usted aprobó Y un trabajo Denodado De la gobernación Del Estado Bolívar Con el equipo De trabajo De Iro Bolívar Que han hecho posible Esta planta Con la más moderna Tecnología Y que ponemos hoy Al servicio Del pueblo Y le voy a dar Entonces la palabra Al gobernador Del Estado Con su permiso Presidente Muy buena noche Querido Presidente Buena noche Pueblo de Venezuela Desde aquí Desde aquí Desde Bolívar Con mucho amor Diciéndole A este pueblo Que la revolución Le ha garantizado Con esta obra Maravillosa Agua potable A Ciudad Bolívar Por los próximos 25 años Gracias Presidente Chávez Comandante eterno Hermano Por habernos dado Los primeros recursos Gracias a usted Presidente Porque en los últimos Cuatro años Nos ha dado Todos los recursos Necesarios Para que esta obra Se hiciera realidad Para el pueblo Del Estado Bolívar Para el pueblo De Ciudad Bolívar Adelante Camarada Presidente Bueno Vamos a darle Un aplauso A Ciudad Bolívar El agua El acueducto Bicentenario Esfuerzo de varios años Continuidad De las obras Del plan de la patria Con nuestro comandante Hugo Chávez Fría Y un abrazo Al pueblo Noble Que está en las calles Y las calles Tienen que ser Del pueblo De la revolución No de los violentos No de los mafiosos No, 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 no Nosotros somos La paz La alegría La esperanza Nosotros somos El gobierno El futuro Somos la construcción Permanente Ahí está Tremendo acueducto Para garantizarle agua A nuestro pueblo A las comunidades Y a las familias He ordenado Como sabe Ciudad Bolívar Un reforzamiento De los CLAP A niveles Estratosféricos 316 CLAP Hay en Ciudad Bolívar En el municipio Jerez Y ordenado Y arrancó Hoy La distribución De 50 mil CLAP Especiales Por semana Solo al municipio Jerez Con su consabido Regalo Para los niños Están llegando Los regalos Para los CLAP Los regalos De navidad Y además El pernil navideño Un regalo especial De este año Del gobierno Bolivariano Para que le llegue Su pernil A todas las familias Protegidas Por los comités Locales De abastecimiento Y producción Agua CLAP Paz Vida Trabajo Y obras Para el pueblo Y remontar La cuesta Curar Las heridas Que queda De la violencia Criminal Curar Las heridas Y lo que yo le digo A todos Vayan a las catacumbas Del pueblo Compañero Vayan a las catacumbas Profunda Y escuchen El clamor De un pueblo Que quiere patria Y que quiere Que se rectifiquen Muchos errores Que se han cometido Escuchen al pueblo En las catacumbas Como está yendo La juventud Del movimiento Robert Serra Vayan adentro A profundidad Para que ustedes vean Que hay un pueblo Chavista Bolivariano Revolucionario Y que quiere Ese pueblo Lo que quiere es Trabajo Prosperidad Educación Empleo Así que Mi saludo A Ciudad Bolívar Y ahora voy a dar Un segundo pase Estamos en el horario De Mario Silva De Lojilla Le estoy robando El espacio A Mario Silva Ya vamos a hacer Un pase con Mario Mario Disculpame Así es la vida Mario Silva Camarada Tremendo programa Tiene Mario Preparado para hoy Siempre tiene pruebas Cosas Análisis Mario Silva Es el programa De mayor Sintonía De la televisión Pública Venezolana Para que vos Lo sepas De corte De opinión Porque el programa De mayor Sintonía De la televisión Venezolana A partir De hace Dos o tres Semanas Es Sábado De corazón Con Winston Vallenilla Es el programa Más visto De la televisión Venezolana Tengo los números Del rating Del chair El hombre hizo así Mira Pum Al cielo Winston Felicidades a Winston Vallenilla Y a TV Tremendo programa Cinco horas De programación En vivo Con nuestros niños De corazón Llanero Con los artistas Internacionales Que vienen Para Venezuela Concurso Diversión Como debe ser Vale Con alegría Con felicidad Inventando Con audacia Felicidades Estamos listos Con el pase Vamos a un segundo pase También Municipio Jerez Ciudad Bolívar La revolución Construyendo Vamos a darle El pase A la viceministra Gladys Maggi Y a la comunidad Precisamente Allá Para inaugurar La solución Vial El distribuidor Plaza Las banderas Por favor Avísenle A la viceministra Y a todo el equipo De las comunidades Allá en la avenida República Con paseo Orinoco Municipio Jerez Vamos a darle En el pase A la misión Transporte Para poner En funcionamiento Un nuevo Par vial Una nueva Solución Vial Para el pueblo Del municipio Jerez Adelante Compañera Viceministra Buenas noches Presidente Buenas noches Venezuela Efectivamente Presidente Aquí estamos En el distribuidor La bandera Una obra Significativa De gran Embajadura Para Ciudad Bolívar Esta obra Se está inaugurando Y consta De un distribuidor De 400 metros De largo Tiene dos rampas Y un puente De 30 metros Y es una solución Vial Fundamental Para todo Lo que es El sector De movilidad Y transporte De Ciudad Bolívar Para nosotros Importantísimo Esta obra Pero más importante Que la obra Desde el punto De vista De su ejecución Primero Que es hecha Con tecnología Venezolana Pero lo otro Que hay que resaltar Es que Si construimos Soluciones Viales Pero nuestro pueblo No está organizado Para garantizar La movilidad Dentro de nuestro territorio Estas obras No tendrían sentido De allí que Este momento Conjuntamente Con las autoridades Locales Con las gobernaciones Con las alcaldías Con los transportistas Organizados Con nuestro pueblo Revolucionario Que ha dado la batalla Hasta el fin Este Estamos haciendo Entonces Este acto Para dar La inauguración Y el paso Oficial De El distribuidor Para el paso De nuestros taxistas Y transportistas A través del Del viaducto Esta Esta obra Como insistimos Es una obra De tecnología Nacional Donde nuestro pueblo Organizado Ha participado De manera Efectiva Y eficiente Entonces Sin otro preámbulo Daremos entonces Este paso A todo lo que Tiene que ver Con la inauguración Del viaducto Y distribuidor Las banderas Aquí en Ciudad Bolívar Bravo Un aspecto Importante De resaltar En esta obra Inauguración Inauguración Del distribuidor Las banderas Ahí están Los taxis Bolivarianos Que recorren Todas las ciudades Del país Con sus banderas Desde aquí Un aplauso Hacia Bolívar Sigamos Curando Las heridas Que ha dejado La violencia Criminal Paramilitar De los cambistas Y de la causa R Organización Que derivó En una organización De aventureros Terroristas Lamentables Fundada por ese Gran Alfredo Maneiro Y ahora está En manos De unos aventureros Que serán Castigados Duramente Con la ley Y la constitución Me quitaron Las imágenes Estaba disfrutando De las imágenes De Ciudad Bolívar Bueno Vamos a ir redondeando Ya Esta jornada Bonita Hemos tenido Un día de trabajo Bonito Una tarde de trabajo Bonita Y vamos a seguir La noche de trabajo Bonita ¿Va? Como Silita Silita La bonita Vamos a dar un aplauso A Silita ¿Vale? No le hemos dado Ni un aplauso Está bonita ¿Verdad Silita? Diciembre La pone bonita No me hagas hablar Bueno Y con este frito ¿Verdad? El frío Se pone Peligroso Bueno Camarada Misión Robert Serra Mayerlin ¿Qué más Tienen que Los pasos Que estamos dando Y del compromiso Que ustedes han asumido Asumido Colectivamente Para que la misión Robert Serra Sea de las primeras Misiones Fíjate Escuche En enero Nosotros vamos A un gran proceso De censo De censo Identificación Y carnetización Yo aspiro Que la juventud Este de primera Y cuando veamos Al final Tengamos Dos Tres millones De jóvenes Carnetizados E incorporados A la misión Robert Serra Así es Señor presidente Nosotros estamos Incorporados A través del sistema De misiones Desde ya Como voluntariado Cuerpo voluntario Para hacer ese Gran registro De misioneros Y misioneras De la patria Desde la misión Barro Adentro Que fue la primera Misión Hasta la misión Jóvenes de la patria Robert Serra Somos voluntarios Uno o dos jóvenes Por parroquia Vamos a estar Contribuyendo Al sistema Para registrar A todos los misioneros Y misioneras Y pues contribuir También a la incorporación De toda la juventud Que vale decir Presidente Está incorporada En todas las misiones Y nosotros también Tenemos el deber Pues de aglutinarla A través de la misión Jóvenes de la patria Robert Serra De alguna manera Plus Vamos a tener Jóvenes en todas Las misiones De una manera Plus Sí ¿Cómo es eso? Sí presidente Porque la brigada Robert Serra Es una brigada Territorial Ella tiene una labor Comunitaria ¿Sí? Además de formarse En el trabajo En la producción También tenemos Jóvenes en la misión Sucre Tenemos un joven En la misión Rivas Joven Tenemos inclusive Médicos integrales Comunitarios Nuestra propuesta Inclusive el sistema Era que en cada Base de misión No urbanismo Debe ser una brigada Plus Reloaded Pues recargada Porque tiene Los 10 brigadistas Y tiene otros jóvenes De otras misiones Que se encargan De acompañar A ese médico Comunitario Cubano A levantar toda Esa información Esa información Precisa Donde está Aquel joven Que tenemos que buscar Que tenemos que rescatar Aquella compañera De tercera edad Que tenemos que incorporarla A su pensión A cada una De casa a casa Pues ¿No? Hacerlo con esa brigada Recargada De energías Y de voluntad Pero también De profesionalismo Porque ya hay jóvenes También en Misión Sucre Que tienen Mayor capacidad Y apoyan pues A esta brigada Territorial Robert Serra Pero como decíamos Aquí presidente Y esa reflexión Que hizo usted Pues ese ejercicio Que hizo con la canción De Trino Mora Nosotros queremos Rescatar Esa metodología Una vez que nosotros Terminamos el recorrido En el primer momento Del bus El bus debe llegar A esa comunidad A hacer una reflexión Una plenaria Pero también A hacer un ejercicio Cultural Esos muchachos Que están por ahí Que son del clan Cotiza Tienen un proyecto Bellísimo Y así como ellos Muchísimos cultores Que queremos invitarlos A la Misión Jóvenes De la Patria Robert Serra A fortalecer El eje cultural De la misión Porque son ellos Los que deben culminar El proceso de aprendizaje Con esa revolución cultural La cultura debe ser Un instrumento Una herramienta Que nos permita De alguna manera Romper ese paradigma Y que el joven Pueda comprender Más allá de la clase De alguna manera Del profesor Del facilitador Pero también Con esas herramientas Musicales Lúdicas Pues este bus También tiene que tener Incorporada A una pequeña Plataforma O tarima Que nos permita Culminar Cada reflexión Con un foro Concierto Para que los muchachos También tengan Ese momento De recreación Aprobado Bellísima idea Hay que hacerla Compadre Comadre Perdón Así es Presidente Entonces Ese es como El segundo ya Momento de reflexión Vamos hacia La Maduro Apoyamos con amor Ya el segundo momento Ser presidente Ya entramos en materia Con la capacitación técnica A través del INSS El acompañamiento También de elaboración De proyectos Con el Banco Bicentenario Pero también La construcción De formas organizativas Debemos salir Con formas organizativas Productivas De esta escuela Y pues Nosotros tenemos Que ofrecerle Una cantidad De oportunidades Y condiciones A estos jóvenes Ya usted Lo ha hecho Con la misión Jóvenes de la Pater Robert Serra A través de la protección A través de su incentivo Que es un incentivo Para que ellos Sigan laborando En su espacio comunitario Pero ellos Deben tener Muchas oportunidades Decimos Bueno Si es un joven De 14 a 18 años Él puede entrar Por el programa De aprendices INSE ¿No? Es un joven Que a lo mejor No ha culminado El bachillerato Se quedó Un poco Relegado Por sus condiciones Bueno Lo apoyamos Ahí con el INSE Se incorpora Aprendices Termina El bachillerato Ingresa A una dependencia De trabajo Percibe Un salario ¿Verdad? Lo acompañamos En ese proceso También De manera política ¿Verdad? Se gradúa De bachiller Pero obtuvo Una capacitación técnica Para su futuro Otra opción Puede ser Pues el proyecto Financiado Por el banco Vincente Enero Pues tenemos Un programa financiero Que se llama Soy Robert ¿Verdad? Que ya Estamos andando Con el presidente Del banco Pérez Abad Que nos ha apoyado Bastante Y bueno Va a ser padrino De uno de los autobuses Que vamos a estar Modificando Vale la cuña Bueno Tenemos el financiamiento ¿Cómo le pedirá ¿Cómo le pedirá La bendición Al padrino Al autobús? Acelerando La corneta ¿Cómo será? Algo así No ya Tenemos que pedir La bendición En la calle Le pedimos La bendición En la calle Así es Bueno Luego también Podemos ofrecer De alguna manera La orientación La orientación vocacional Presidenta Hay jóvenes Como Ricardo Que tiene 14 años Está iniciando Su primera juventud Como decía el presidente Chávez Él es un joven Que si nosotros Lo llevamos a una Empresa recuperada Va a tener Ese cambio De alguna manera De paisaje Pues de Su cotidianidad Va a verse Sobrevenida Por ese Por ese espacio Productivo Quizás él Se va a dar cuenta Que quiere ser ingeniero A lo mejor va a la BIT Y va a decir Que quiere ser informático O va a lo mejor A un paseo A móvil net A can TV Y quiere ser Ingeniero en telecomunicaciones Nosotros tenemos que lograr Que el joven Se confronte Con esa realidad productiva Y tenga deseos Motivar Esos deseos A ser productivo Para la nación Que se identifique Con su misión en la vida Logre su identidad Para tener Muy claro La misión Que debe cumplir Cada joven Su proyecto de vida Presidente El proyecto de vida El yo colectivo Que no es nada más Para el individuo Sino como tributa A la patria Entonces La idea es que La misión jóvenes De la patria Robert Serra Tenga todas las oportunidades Que ningún joven Se quede por fuera De ninguno de los programas Sea incluido totalmente Y esa es la esperanza Que pretendemos llevar Con esos buses Presidente En una campaña Admirable Porque el año que viene Se nos vienen nuevos retos Y queremos llegar Como usted dice A las catacumbas Del pueblo Como lo hemos venido haciendo Bueno Pero muchísimo más A rescatar Y a decirle a la juventud El proceso revolucionario Es el único camino Y es la única esperanza Que tiene la juventud De Venezuela Solo nosotros podemos Construir la paz La estabilidad Y el futuro De Venezuela Fíjense cuántos sueños Cuántas ideas Cuántos proyectos Por eso tenemos que asumir Por eso tenemos que asumir Esos sueños Tantas ideas Tantos proyectos Que expresa colectivamente Mayerly en su intervención Tenemos que asumirlos Con un espíritu Renovado Ya viene el 2017 Y tenemos que prepararnos Mira Espiritualmente Espiritualmente Políticamente Pensamiento El plan Tenemos que prepararnos Psicológicamente Para apenas llegue El campanazo que nos diga Ha llegado el 2017 Es decir 2017 Ese es nuestro año Para remontar la cuesta Para construir Los nuevos caminos De victoria Y el 2017 Tiene que ser Un año especial Para los sueños De la juventud Venezolana Y ustedes tienen que ir En la vanguardia Misión Robert Serra A la vanguardia Integrando Esfuerzos Culturales Políticos Organizativos Sociales Deportivos Creando mil fuentes Para la cultura Para el deporte Para el trabajo Para la economía nueva La economía productiva Lo tenemos todo Nunca antes la juventud Tuvo Lo que hoy tiene Nunca antes Muchachos Jamás Jamás La juventud Fue tomada en cuenta La juventud Solamente era vista Desde el poder Desde una mirilla De un fusil Para dispararle O para capturarla Para torturarla Para perseguirla Así que la juventud Que hoy lo tiene todo Debe afirmar ese camino Me da mucha alegría De que hoy 20 de diciembre Haya arrancado El programa De escuela Itinerante De autobuses Que van a llevar La fuerza De la misión Robert Serra Barrio por barrio Ciudad por ciudad Pueblo por pueblo Gracias Los felicito Y las felicito Y ahora quiero entrar En contacto Con otro muchacho Yo si soy joven Yo si soy joven Yo si soy rober De corazón Ya me toca a mí Yo si soy rober De corazón Y a los jóvenes Apoyo Con amor Les regreso Con amor Apoyo a la juventud La juventud Y a los niños Y a las niñas Que se levantan Con una gran conciencia Y un gran amor Sembremos amor Frente al odio De los ramos alup Sembremos amor Fe En nosotros mismos En nuestra patria Si ustedes consiguen Un joven con desesperanza Denle un abrazo Bien fuerte Cántenle una canción Denle las manos No te dejes Envejecer el alma Por Ramos Alud Díganle A ese joven No te dejes Podrir el alma Por Ramos Alud La vida entera Está en tus manos Muchacho Muchacha Y llámenlo Al diálogo Al trabajo Y a compartir Una sola rumba De vida Porque la vida Tiene que ser Una rumba De felicidad De fe De esperanza De verdad Y ustedes Son los portastandartes De esa fe Ustedes tienen que tener Esa sonrisa Que tienen ahorita A los 14 18 20 25 28 Esa sonrisa Tienen que cultivarla Para guardarla Para cuando lleguen A una juventud Más avanzada Como la mía Decir Patria Bolívar Chávez Ha valido La pena El camino Misión cumplida Así dirán ustedes En el futuro Misión cumplida Patria Por ahí en el 2040 2060 2070 Podrán contarle A sus nietos Podrán contarle El tiempo glorioso Que nos tocó vivir Como dice Robert Serra Nos tocó vivir Un tiempo de gigantes Sintámonos orgullosos De haber vivido Este tiempo de gigantes Y convirtámonos nosotros En gigantes También de la historia Gigantes y gigantas De la historia Que es de la vida De Mario Silva Y la hojilla Adelante Mario ¿Cómo está el programa De hoy? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está presidente? Este Quería enseñarle algo Que lo traje hoy Usted sabe que Después del 13 de abril ¿Se acuerda? El 13 de abril De 2002 En un acto Que se hizo Frente a Miraflores A mí me entregaron esto Me lo entregó Lucas Rincón Recuerdo Que era una copia Que era una copia Del Cristo Que presentó El comandante Chávez El 13 de abril El 14 de abril En la madrugada Y la traje fue para enseñarlo Sobre todo ahora Que estoy viendo Que se está recuperando Lo de Lo de Ciudad Bolívar Que fue un ataque Artero Por parte de la oposición Y segundo Quería agradecerle Por esta Cruz que usted me regaló Ahora el 25 de noviembre Día de mi cumpleaños La Cruz Pectoral Del Papa Francisco Y quiero contarle Algo curioso Usted sabe que esta cruz Que es copia De la cruz Que usa El Papa Francisco En el pecho La Cruz del Buen Pastor Se llama Este También sufrió Los ataques ¿No? Porque el Papa Francisco Rechazó La Cruz de Oro Que llevan los papas Y se colocó Una de plata Que es la Cruz Del Buen Pastor Y hubo una campaña En contra de esta Cruz Porque la estaba usando El Papa Francisco Que parece que está hablando Últimamente de socialismo Y eso parece que no le gusta A la A la curia eclesiástica De hecho El Papa Francisco vive No vive en el Vaticano Vive en un hotel Cercano al Vaticano Y una de las propagandas Que tenían Para que veamos Como trabaja La media internacional Era que supuestamente Esta Cruz Representaba Al Dios Osiris ¿Verdad? Que tenía Dos calaveras En el pecho Para que ustedes vean Como hacían Mala propaganda En contra Del Papa Y resulta que Luego Se hace una explicación Pormenorizada Es Cristo Con su rebaño De ovejas Y cargando La oveja Descarriada Lo llaman La Cruz Pectoral Del Papa Francisco La que está utilizando Y quería traerles A las dos Primero Para agradecerles Lo de la Cruz Segundo Porque uno va guardando Esas cosas Que le Esas pequeñas cosas Que se hacen inmensas Sobre todo En esta época ¿No? Una Cruz Que me Me regaló En un acto En donde estaba El comandante Chávez Frente a Miraflores Me la regaló Lucas Rincón Bien Hoy vamos a hablar Precisamente De lo del caso De De Ciudad Bolívar Este La rueda de prensa Que dio Diosdado Cabello En muy buena rueda De prensa Y le Obedeciendo Instrucciones suyas Tengo El documental Presidente Nicolás Maduro Presidente En las dificultades Y quería recordar algo Usted dio una orden Hace poco Que debíamos rescatar Los Los símbolos De la revolución Bolivariana Entre ellas Y gracias Y gracias a A Dubolay General Dubolay Que me la hizo llegar La boina De la 42 brigada De paracaidistas Quería hacer esas observaciones Adelante Presidente Bueno Mario Estás nostálgico Con buenos recuerdos y además debemos estar muy positivos porque hemos derrotado un golpe que era un ramalazo el más peligroso del año. Este año nosotros fuimos por partes conteniendo, neutralizando y derrotando amenazas, ataques internacionales al petróleo, a las finanzas, a la moneda, a la vida diplomática del país y ataques internos también, cuantas amenazas. Y siempre el equilibrio, la serenidad, la fortaleza y siempre la fuerza espiritual que nos da tener la razón. Y este año la revolución ha demostrado que es superior a todas las dificultades que le toca enfrentar. Somos la revolución de las dificultades y hemos demostrado y estamos terminando el año neutralizando ataques victoriosos e indestructibles, como dice la canción de Ray Barreto. Somos indestructibles, Mario. Debemos felicitar a nuestro pueblo y desearles, yo también, mira, aquí lo tengo, Mario, en el espíritu del Jesús, buen pastor, aquí está el buen pastor. Este buen pastor se lo mostré al Papa Francisco. Hace, ¿cuánto fue que yo fui? Hace seis semanas, ocho semanas que estuve ya en Roma. Y él le dio sus bendiciones, le conté, porque él carga aquí un medallón grande con Jesús buen pastor. Y le conté que me lo había regalado un muchacho en Margarita, un día que me fui a caminar por unas calles no previstas y me conseguí en un sitio, una venta de empanados, un muchacho. Y me dijo, soy miembro de las juventudes católicas, tuve en Roma, por ahí hay un video que ocurrió sobre este tema. Y le compré este regalo y me encontré con el Papa Francisco y le dije que era para usted. Y él me dijo, pónmelo allí para darle mis bendiciones y se las lleva el presidente Maduro. Tenía las primeras bendiciones ya. Y luego cuando le conté esto se emocionó mucho. El Papa Francisco es un hombre muy sencillo, pero más sencillo y humilde de lo que ustedes puedan pensar. No tiene nada que ver con la prepotencia de quienes, no voy a nombrar, pero ustedes saben quiénes son. No, un hombre que vive en la humildad, en la sencillez. Cuando uno habla con él es sencillamente Francisco. Y él me dijo, dámelo Nicolás. Lo agarró, le dio su bendición, luego lo colocó en su frente así. Oró un rato, volvió a darle su bendición y me lo entregó. Llévalo contigo, me dijo. Aquí está Mario, mira. Todos los días de mi vida lo llevo conmigo. Y siento la protección de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor del pueblo venezolano. Por eso es que somos hombres preparados para la victoria. Pueblo de la victoria. ¿Verdad, Mario? Bueno, camarada, como sé que tienes un excelente programa, doy por terminado esta jornada de la misión, jóvenes, Robert Serra. Y le doy el pase a la hojilla. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la hojilla! ¡Hasta la victoria siempre, Mario! ¡Venceremos! Bien, vamos a un corte y ya regresamos.